Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Carmele, trabajo en ADEMBI, en la Asociación de Vizcaya de Esclerosis Múltiple. Y como cada miércoles una vez al mes, vamos a hacer una sesión online. Y para el día de hoy siempre tratamos temas que os interesan, temas que vamos recogiendo en la asociación, que son temas interesantes para personas con esclerosis múltiple. Hoy tenemos con nosotros a Inoa, a Inoa Pratt, que es nutricionista. Muchos de vosotros la conoceréis porque no es la primera vez que colabora con nosotros y trae un tema tan interesante como es la microbiota. Bueno, la sesión, como sabéis, va a ser grabada. Mañana, a partir de mañana, la podréis ver en nuestro canal, como os decía, de esclerosismúltiple euskadi.org. Y nada más. Bueno, podéis, como os decía también en el chat, podéis ir formulando preguntas a través de la herramienta que hay habilitada. Y al final de la exposición de Inoa recogeremos todas estas preguntas y mi compañera Inara, que está por ahí, se las irá formulando. Estaremos hasta las 7 de la tarde y si no da tiempo a responder todas las preguntas, nos comprometemos a responderlas todas por e-mail. Muchas gracias y adelante, Inoa, esperamos que os guste esta ponencia. Y nada, Inoa, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias por volverme a invitar, que me hace mucha ilusión volver a estar aquí y hablar de este tema que a mí también me parece súper apasionante. Así que ahí vamos, ¿no? Hablar de la microbiota y de cómo es la clave de nuestra salud. Ay, ahora esperaros esto, ¿por qué no va? Ahora, vale. Entonces, nuestro cuerpo, aquí, como dice aquí, no es un planeta. Y es un planeta porque está completamente colonizado, como podéis ver en la foto, ¿no? Tenemos 100 trillones de células, pero es que de todas esas células, solo el 10% son humanas. El resto son bacterias, virus, hongos, parásitos y lo tenemos por las diferentes mucosas, en la boca, en los pulmones, en el tracto urinario, o sea, estamos totalmente colonizados. Lo que sucede es que la gran parte de toda esa microbiota está alojada en lo que es el intestino. Entonces, esa foto, a mí me parece muy bonita, al final eso es nuestro intestino, el intestino delgado, ¿no? Y veis cómo tiene todos esos deditos, que digo yo, que son las vellosidades. Y encima esa especie de supositorios y de pildoritas de colores serían las bacterias, todos esos microorganismos. Entonces, viven ahí y sobre todo van a estar alojados, ahora vais a ver, en lo que es el intestino grueso. Entonces, nuestro sistema digestivo empieza en la boca. Entonces, aquí también tenemos nuestra microbiota oral, que por eso también es importante cuidarla, porque tiene importancia luego a todo lo que va a ser la microbiota intestinal. Problemas cuando tenemos, problemas periodentales, lo que sea, todo eso nos va a influir. Entonces, la microbiota oral también hay que cuidarla. Ahí empieza la primera digestión, que sería con todos los hidratos, que se mezcle bien la saliva y esas tijeritas que tiene la saliva, que son las enzimas, se empiezan a descomponer. De ahí luego ya pasa al estómago y en el estómago sigue la digestión y luego ya va al intestino delgado y al intestino grueso. En el intestino grueso, fijaros, es donde más cantidad de microorganismos hay. El 70% de todos estos microorganismos están ahí, en el intestino grueso. Y luego es muy importante que la foto que habéis visto con todas esas microbiosidades que forman el intestino, fijaros que se suele decir que somos lo que comemos, cuando en realidad le tendríamos que dar mucha importancia a lo que digerimos y a lo que absorbemos. Por eso esa pared intestinal, que está tan replegada, si la extendiésemos sería como un campo de fútbol. O sea, para que os vayáis haciendo una idea de lo que tenemos aquí dentro y de la importancia que tiene toda esa absorción, de cómo se tiene que ir absorbiendo todo. Entonces esto que veis aquí serían esas villosidades, están cubiertas por estos ladrillos que serían los enterocitos. Entonces estas son las micro villosidades, que es lo que va hacia la luz del intestino y aquí es la parte que va hacia dentro del cuerpo. Y aquí como veis, pues está toda la microbiota, que hay una capa también de mucus, que sería su casita y ahí se van alojando las diferentes bacterias, fongos y de todo. Entonces estos enterocitos, estos ladrillos, están unidos, imaginaos que tuviesen como unas grapas que los unen y se abren y se cierran. Esto lo comento porque luego os voy a hablar de la permeabilidad intestinal y tiene que ver con esto mismo, el cómo se abren y se cierran estos enterocitos para dejar pasar los nutrientes. Y de aquí lo que vemos es que el intestino tiene una comunicación bidireccional con el cerebro, por eso se le denomina también el segundo cerebro. Y vamos a ir viendo cómo... Aquí te coge el móvil. El micrófono, por favor, si podéis apagar. Sí, ya está. Perdón. No, no pasa nada. Entonces, el cómo ese intestino va a influir en el cerebro y el cerebro también en el intestino. De hecho, el intestino le manda más mensajes al cerebro que el cerebro al intestino. Entonces, aquí seguimos. Tenemos lo que es en el intestino... Es que tengo que ir moviendo estas cositas. El sistema nervioso entérico. Este sistema nervioso lo que hace es que el intestino sea independiente. O sea, no va a depender del cerebro. Para seguir con su digestión, con su motilidad, los movimientos intestinales y todo, es totalmente independiente. Y eso es gracias al sistema nervioso entérico. Entonces, ahí tenemos 100 millones de neuronas. Para que os vayáis haciendo una idea, ¿no? Y lo que os acabo de decir, que hay esa comunicación bidireccional entre uno y otro. De hecho, podéis sentir, por ejemplo, cuando hay mucho estrés, cómo afecta eso a nuestro intestino. O cómo cuando hemos comido mucho y tenemos pesadez o indigestión, nuestra cabeza no está igual de alerta ni tan despierta. Estamos como más también abotargados, ¿no? Y todas esas bacterias que hay ahí influyen en nuestras decisiones de lo que comemos, influyen también en nuestras emociones. Mira, por ejemplo, para que vayáis viendo. Cuando tenemos la cándida, que es uno de los hongos que forma parte de nuestra microbiota, esa cándida, cuando está en sobrecrecimiento, ¿qué es lo que hace? Va, ella, para alimentarse lo que quiere son los hidratos, quiere azúcares. Entonces, lo que tenemos es mucha apetencia por azúcar. O sea, ya nos está predisponiendo a que vayamos a ciertos alimentos. Y otro ejemplo, la toxoplasmosis, que seguramente conoceréis porque es la enfermedad que siempre te dicen cuando estás embarazada de cuidado con el gato y las heces del gato porque puedes coger el toxoplasma, es una bacteria que vive en el intestino del gato. Entonces, el gato, cuando hace sus heces, expulsa esa bacteria y cuando hay un ratón que come esas heces, el toxoplasma se mete en el ratón. ¿Y qué hace la bacteria? Que el ratón pierda miedo al gato. Entonces, para que vayáis viendo la importancia que tiene y cómo esos pequeños organismos son capaces de modular nuestro comportamiento, nuestras apetencias y lo importante que es tener ese equilibrio para que así en realidad nos cuiden. Entonces, también en ese sistema nervioso entérico lo que tenemos es la liberación de diferentes neurotransmisores, que son los que van a comunicarse con el cerebro. Como por ejemplo, en el intestino se produce el 80% de la serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad y está relacionada, por ejemplo, cuando tenemos miedo, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos problemas con ciertos alimentos también, ¿no? Y además es que es la precursora de la melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, para que vayáis viendo cómo está todo unido. Entonces, la importancia de que en ese intestino se esté produciendo la cantidad de serotonina adecuada y que luego realmente también se absorba bien, ¿no? Que pase bien hasta el cerebro y hasta donde tenga que llegar. Y luego, el 50% de la dopamina, que es otra hormona, que esta es la hormona del placer, la que tiene que ver con el sistema de recompensa, esa, el 50%, también se produce en el intestino. Y el sistema de recompensa es un sistema que tenemos en el cerebro que, por ejemplo, cuando comemos, tenemos esa sensación de recompensa. Y el azúcar, cuando comemos mucho azúcar, se va saturando también ese sistema y por eso muchas veces no tenemos un umbral, queremos más y más y más y más porque lo hemos llegado a saturar y ahí tiene que ver la dopamina, ¿vale? Y en todo esto es súper importante, pues, toda la microbiota que va a influir en todo lo que estamos diciendo. Vale, sigamos. Entonces, esta microbiota desempeña funciones muy importantes. Entre ellas tenemos las funciones metabólicas y esto tiene que ver con toda la digestión de los alimentos. Que, como he dicho, vale, empezará en la boca, pero la gran parte de la digestión se realiza en el intestino. Y son todos estos microorganismos que van a ir digiriendo y van a ser capaces, por ejemplo, de fabricar vitaminas con la vitamina K, la vitamina B8. Luego también, a partir de la fibra fermentable, de la que luego os hablo, son capaces de sacar también metabolitos compuestos, como los ácidos grasos de cadena corta, en los que son tres, yo os lo digo, el acetato, el propionato y el butirato. Y estos ácidos grasos son importantes porque van a tener que ver con la motilidad del intestino, van a tener bajo control a los patógenos, van a preocuparse, o sea, van a preocuparse, como lo diría yo, a que la mucosa, esa casita que os he dicho, donde están las bacterias, pues que esté bien. Y además es un alimento para todas esas células que están en el colon. Entonces, esas funciones son parte de la que hace la microbiota. Luego, el equilibrio de esa pared intestinal, pues que la mucosa esté bien, que las células no haya esa permeabilidad. Entonces, que esté todo en equilibrio y bien, que tengamos una pared que esté saludable. De eso también se encarga la microbiota. El 80% del sistema inmunitario está en el intestino. Es algo lógico, ¿no? Porque al final es nuestro mayor también contacto con lo exterior. Entonces, aquí es importante el tener en cuenta que hoy en día estamos mucho con el esterilizar, la limpieza y todas estas cosas. Y eso en realidad no es bueno. No me malinterpreis. Es una suciedad sana cuando puede ser. Porque precisamente cuando nos ensuciamos, o los niños, ¿no? Cuando los niños están creciendo, se está madurando todo el sistema inmunitario. Entonces, necesitamos tener ese contacto con la suciedad para que vaya entrenando al sistema inmunitario. Entonces, por eso el estar siempre con el esterilizarse y todo, lo que hacemos es deprimir. O sea, necesitamos esa suciedad sana. ¿Vale? Que está ahí. Y el sistema inmunitario, cuando entran los nutrientes, también está alerta. Es que es nuestra primera barrera. Va a estar ahí pendiente. Y depende de cómo haya sido entrenado, pues será capaz de hacer frente o no. De ahí la importancia. Luego, lo que he dicho hace un ratito, la fabricación de la sorotonina, que es muy importante, la de la dopamina. Y luego, también en el intestino, se realiza la detoxificación. Tenemos a nuestro hígado, que es la gran depuradora. Pero también las bacterias del intestino van a detoxificar. Pues melotardes pesados, tóxicos, parte de los medicamentos, todo eso, ellos también se encargan. De hecho, nuestro hígado, lo podemos tener mal imaginaros, ¿no? Pero de nada sirve que pongamos bien ese hígado si luego nuestro intestino no está bien. Porque es como una fuga. Le va a seguir llegando todos los tóxicos al hígado. Entonces, por eso siempre hay que mirar las dos partes juntas. Poner el intestino bien para que así haga su barrera y no le siga llegando un exceso de toxinas y de tóxicos al hígado. Van de la mano también. Nuestro cuerpo, al final, es como un puzzle. Todo está unido y no es cuestión de ir mirando las piezas por separado. Vale. Uy, ha ido solo. Entonces, estos dos términos son importantes. La eusbiosis y la disbiosis. La eusbiosis, a mí me gusta comparar al intestino como el Amazonas. Entonces, cuando está en equilibrio, pues tenemos toda esa biodiversidad, todo está bien y ves un orden. Está bonito, ¿no? Entonces, sería pues así. Lo vemos todo hasta como un jardín japonés. Y cuando hay un desequilibrio, que vemos que igual hay unos animales que han crecido más o lo que fuese, es cuando ya empieza ahí el caos, que sería la disbiosis. Que sería así, ¿no? Nos vemos que ese Amazonas tan bonito se ha convertido en una tierra totalmente yelma. Entonces, en la eusbiosis lo que tenemos es un sistema inmunitario saludable. Lo que tenemos también es una buena digestión y una buena absorción de esos nutrientes y la pared intestinal está íntegra. Mientras que en la eusbiosis nos pasamos al otro lado. El sistema inmunitario puede estar inmunodeprimido, puede haber más infecciones, esa pared intestinal no está íntegra y claro, los alimentos tampoco se absorben bien. Hay más patógenos. ¿Vale? Entonces, ¿vale? ¿Qué es lo que causa esa disbiosis? Pues tenemos los tóxicos. Los tóxicos extrínsecos, que serían pues todos los pesticidas, el tabaco, el alcohol, todos los contaminantes que hay. Que hoy en día es que estamos totalmente rodeados, ¿no? Y aunque no podemos vivir en una burbuja, siempre podemos estar en nuestra mano el ir reduciendo esa contaminación que nos viene. Todo eso al final le va a afectar y va a hacer que ese Amazonas pues ya no esté en el equilibrio que tiene que estar. La dieta también es muy importante. De hecho, la dieta es el factor que hace que más rápido se cambie la microbiota. Cuando viajamos, por ejemplo, nuestra alimentación cambia y esa microbiota cambia rápido también. Lo mismo que luego al volver, ¿no? Hubo una de estas personas que se dedican a investigar y se fue a una de estas tribus y entonces ahí estuvo comiendo lo mismo que comía en la tribu y su microbiota cambió totalmente. Pero claro, luego al volver a su casa la microbiota volvió a lo que era. Entonces la alimentación ahí tiene mucho que ver y va a importar pues si es una dieta que tenga déficit de nutrientes, de vitaminas, de minerales o que sea con mucha proteína, todo eso al final va a alterar y va a hacer que las diferentes familias de los microorganismos pues se modifiquen, crezcan unas más que otras, por ejemplo. Hay un tipo de familia de microorganismos que son las proteolíticas, que lo que se encargan es de digerir las proteínas. Si consumimos muchas pues eso puede llegar a crecer y por ejemplo los lactobacillus que se van a encargar también de mantener a los patógenos más en orden, vamos a decir, si los tenemos bajitos pues claro, van a permitir que sobrecrescan los patógenos. ¿Vale? Luego los factores intrínsecos y aquí tiene que ver pues todo lo que antes os he dicho de la digestión, de cómo empieza en la boca, en el estómago, en el estómago tenemos el ácido clorhídrico. Pues muchas veces se piensa que cuando hay acidez o tenemos de flujo lo que fuese es porque hay un exceso de ácido. Cuando en realidad es al revés, es porque hay un déficit de ácido. Y cuando tenemos un déficit de ácido lo que pasa es que ese ácido en realidad además de promover la digestión de las diferentes proteínas y de todo, lo que hace es matar a las bacterias, esas bacterias que no tienen ya que seguir por el tacto digestivo. Claro, si tenemos poco ácido, esas bacterias van a proliferar, van a llegar al intestino con las consecuencias que puede haber. Como por ejemplo el SIBO, que es un sobrecrecimiento en la parte alta del intestino, en el intestino delgado. ¿Vale? Y las enzimas también, las pancreáticas y todas estas que van a ayudar en esa digestión de los nutrientes ya en el intestino. Entonces esos factores son los que van a influir. Al igual que por ejemplo el estreñimiento o la diarrea. Que hoy en día se ha normalizado el estreñimiento, porque es algo muy habitual, pero el estreñimiento no es normal. El no ir al baño todos los días sería algo que habría que tratar. Porque al final, ¿qué pasa? Que las heces están mucho tiempo en el colon y al estar en el tiempo en el colon, que no las expulsamos, estamos volviendo a reabsorber los tóxicos. Entonces nos estamos intoxicando. Lo saludable es ir al menos una vez. Si son dos, pues bien. Y luego aquí podéis mirar si queréis también la escala de Epson, que es una escala que estudiaron en la universidad, creo que de Australia o algo así, e hicieron un estudio en los diferentes tipos de heces. Y creo que sacaron, creo que son cinco o siete, ahora no me acuerdo bien. Pero hay un tipo de hez que es la ideal, la que tendríamos que tener, que sería como un plátano maduro, una consistencia así blandita, un color marrón bien. Y ya de ahí vamos yendo a más estreñimiento, que cada vez es más duro cuando empiezan a aparecer como bolitas, cuando ya se empieza a separar y ya cuando son bolitas de cabra, estreñimiento total. O al revés, cuando empieza a ser más blando, más pastoso, hasta que es casi como agua, que ya sería la diarrea. Entonces yo aquí siempre aconsejo, aunque parezca un tema así, escatológico, es cuando vas al baño, observa tus heces porque te dan muchísima información de cómo está tú también tu tracto digestivo. Color, olor, la forma, la consistencia, si hay restos de alimentos, todo. ¿Vale? Bueno, luego tenemos los medicamentos y esto también hay que tener en cuenta. Con esto no quiero decir que los medicamentos sean malos, simplemente que muchas veces hay un sobreconsumo, por ejemplo, los antibióticos. Los antibióticos lo que hacen es, nosotros tomamos el antibiótico y ese campo que os he enseñado antes, ese Amazonas maravilloso y perfecto, al antibiótico le da igual porque va a arrasar con todo, ya sea bacteria buena, bacteria mala, da exactamente igual. Y entonces lo deja, pues eso, como una tierra yelma en el que he barrido todo. Si luego esa tierra no nos encargamos de fertilizarla y de volver a abonarla, pues empieza a crecer lo que sea, ¿no? Pues las zarzas, los, las, ¿cómo se llaman estas? Vamos, las malas hierbas y ya no volvemos a tener ese campo bonito. Por eso es tan importante que gracias a Dios ya se dice desde hace tiempo que con el antibiótico tiene que haber un probiótico, para aunque sea ir haciendo ese contraste, ¿no? Ese, vale, me metes, pero yo sigo, sigo manteniendo un poco esto en orden. Lo mismo pasa con los antiinflamatorios, ¿vale? Y es que en realidad los medicamentos, hay un libro que a mí me gusta mucho que ahora no me acuerdo, pero si os interesa ya os lo puedo decir, en el que lo que te viene a decir es que se ha hecho el estudio y los medicamentos son la tercera causa de muerte. Por los efectos que tiene secundarios y porque muchas veces está todo ese cócteo de diferentes medicamentos, ¿vale? Entonces es algo que claro que está bien, pero todo con cabeza y viendo sus efectos y teniendo todo en cuenta, ¿no? Otra causa de infecciones, perdón, de disbiosis son las infecciones. Y aquí viene, pues eso, si tienes una diarrea o si has cogido una salmonelosis, todo eso va a hacer que se produzca un desequilibrio en las bacterias. Fijaros, por ejemplo, la salmonelosis. Cuando vas a una boda y de repente la mitad de los invitados han cogido la salmonela y la otra mitad no. ¿Eso a qué se debe? A cómo tiene cada uno su intestino. Pues hay algunos que lo tienen bien y han hecho frente a esa bacteria y en cambio otros pues no lo tenían tan bien y entonces esa bacteria ha encontrado su huequito y ha dicho, vale, perfecto, aquí yo prolifero. Y luego el estrés. El estrés, de verdad os digo, para mí siempre digo que es como un asesino silencioso porque lo llevamos de compañero de viaje y al final es muy molesto y lo que causa es un caos tremendo en nuestro, en general en todo, ¿no? Pero en todo el sistema digestivo hace un verdadero cambalache. Fijaros, el estrés va a influir en la absorción de nutrientes, va a influir en el flujo que va a llegar al sistema digestivo, va a disminuir. El ácido clorhídrico del que he hablado antes, pues toda esa producción de enzimas disminuye. La pared intestinal que os he hablado de esos ladrillos va a hacer que haya mayor permeabilidad. Eso es, que se abran más esas compuertas entre las diferentes células y así van a poder pasar nutrientes que todavía no se han digerido bien. Así que el estrés es una de las causas de inflamación, de las más principales y de disbiosis. ¿Vale? Más incluso que puede ser que los medicamentos. Entonces, por eso que muchas veces nos enfocamos en dieta y cosas de estas, pero tiene que ir acompañado de toda esa gestión del estrés emocional y todo porque es que nos desbarajusta totalmente. ¿Vale? Y las consecuencias de esa disbiosis es que vamos a tener una alteración en la mucosa. La mucosa era la casita de estas bacterias. Entonces, esa mucosa, hay un tipo de bacterias que se encargan de mantener esa mucosa íntegra, de producirla, de que esté en su capa, en su grosor adecuado y así las bacterias van alojándose ahí. Porque, claro, si no tenemos una mucosa bien, es como tener una casa en ruinas. Ahí, pues al final viven, pues los ocupas y quien sea, ¿no? Pero es como, bueno, pues yo me voy, no tengo un lugar para estar. Luego, otra consecuencia es el aumento de la permeabilidad, que es lo que os acabo de decir, que causa también el estrés, que se va a abrir más esas compuertas, ¿vale? La inflamación, la inflamación, hoy en día, la inflamación crónica y silente es una inflamación de bajo grado, se dice que es así, porque es pequeño, es como una inflamación que se va manteniendo en el tiempo y en general, pues nuestro cuerpo está inflamado. Y esa inflamación, al final, lo que va haciendo es causar diferentes patologías, diferentes enfermedades, porque nuestro cuerpo, claro, es tener al sistema inmunitario todo el rato en alerta, no hay un descanso. Y además, ¿qué sucede? Que como el sistema inmunitario puede estar centrado en cierta parte del cuerpo, luego no hace tampoco otra labor y entonces también somos más susceptibles pues de caer enfermo por otras patologías, o sea, por otros virus o por lo que fuese, ¿vale? No tenemos al sistema inmunitario al 100%, está como enfocado en algo y entonces es como dejar en un castillo una compuerta abierta. Tenemos a todos los soldados en un sitio centrados y hemos dejado la puerta de atrás, entonces muchas veces ahí se pueden volar cosas, ¿vale? Luego el déficit de los ácidos grasos de caen a corta, que es lo que os he dicho al principio y esto tiene también sus consecuencias porque eran los que se encargan de la mucosa, de mantener los patógenos, de alimentar a las células del intestino y al final todo esto ¿en qué se traduce? En enfermedad. Y hoy en día pues ya se ve que casi todas las enfermedades por no decir todas tienen un origen también en toda la parte del intestino, en cómo está ese intestino, toda esa microbiota, la pared intestinal, la inflamación que se produce, todo esto al final va a tener todo un impacto en todo nuestro cuerpo. Vale, y entonces ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que tenemos que hacer es tener una microbiota que sea diversa y estable, es lo más importante. ¿Y cómo vamos a conseguir esto? Entonces, es con un estilo de vida saludable y aquí tenemos la dieta, ya os he dicho que es lo que hace más rápido que se modifique, la gestión del estrés que es importantísima, la actividad física, se ha visto también en estudios que las personas que hacen deporte, es verdad que eran igual más deportistas, pero su microbiota difiere de las personas sedentarias, que de hecho no hay personas sedentarias sana. El sedentarismo está asociado a 35 patologías también diferentes y es nuestra píldora de salud, es una de las recomendaciones que más se hacen y las que menos se adhiere a las personas. Entonces, la actividad física hay que tenerla en cuenta y el descanso lo mismo, las personas que duermen mal también tienen una microbiota diferente y hace poco también leí un estudio en el que habían, estaban mirando cómo esa producción de ácidos grasos de cadena corta habían mirado en las heces y tenían mayor cantidad. Entonces, claro, yo pensé, si es algo saludable debería haber menos, pero claro, eso quiere decir que esos ácidos grasos tampoco se están absorbiendo bien y están haciendo bien sus funciones y eso también influye en lo que es el descanso. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la dieta y entonces vamos a tener lo que es la comida real, la comida verdadera, frente a todo lo que son los ultraprocesados y los procesados. quesos, pues mejor los dejamos en las estanterías del supermercado y nos vamos a todo lo otro que prácticamente no tiene ni etiquetas ni envases ni nada, que es tal cual. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que vamos a tener que comer? Pues esto seguro que ya lo sabemos todos, las frutas y verduras, los cereales y legumbres, la proteína de calidad y las grasas saludables. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos porque al final de lo que se trata es alimentos que vayan a beneficiar y a potenciar la salud de esa microbiota y también a la vez entonces lo que hacen también es reducir esa inflamación. O sea, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Y lo bonito de esto a mí lo que me gusta es que como tenemos una relación de simbiosis con todos estos microorganismos, cuando les cuidamos, ellos nos cuidan. Y al final lo que les gusta es lo que nos viene bien a nosotros. Te quiero decir que no tenemos que hacer nada extra. En realidad es lo que nos viene bien a ellas también y así nos cuidamos mutuamente. Vale, frutas y verduras. Aquí lo ideal sería siempre mirar las frutas de temporada porque al final son las que más nutrientes tienen, van a ser las más económicas, luego está toda la parte de apoyo a lo que es a los agricultores y a los productores locales también. Si son ecológicas mejor porque es otra forma de reducir tóxicos que todo eso al final influye en nuestra microbiota y luego que haya mucha variedad. Yo siempre digo que penséis en comer el arcoiris y no significa que en un plato tenga que haber un mogollonazo de colorines, sino que a lo largo de la semana veáis que habéis comido pues de todo ha habido naranja, verde, blanco, amarillo y si en un plato también hay tres colores diferentes, pues fantástico. Entonces mucha variedad, mucho colorido y que el plato la mitad siempre haya verdura en cena y en comida. Y esa verdura pues puede ser al vapor, en cremas, cocida, salteada, lo que a cada uno más le guste. Pero tratar eso de meter mucha variedad porque además así lo que hacemos es meter diferentes antioxidantes que tienen también sus beneficios para la salud y diferentes fibras y además es que las frutas o sea las verduras también tienen antinutrientes que son esos nutrientes que van a hacer que ciertos nutrientes valga la redundancia no se absorban tan bien. Entonces claro si siempre imaginaros me gustan las espinacas si siempre estoy comiendo espinacas siempre estoy metiendo los mismos nutrientes y antinutrientes. En cambio si voy variando voy teniendo una mayor variedad y no me voy centrando solo en algo. ¿Vale? Aporto el beneficio total. Y luego en cuanto a la fruta pues es mucho mejor la fruta entera que lo que son los zumos y esto tiene que ver con lo que es la insulina y la glucosa. Cuando comemos una fruta nos estamos comiendo la fibra le va a costar más digerir nos comemos por ejemplo una naranja en cambio cuando hacemos un zumo pues igual depende del tamaño pueden ir dos o tres naranjas quitamos la fibra y ese azúcar de la fruta va a hacer picos o sea es muy fácil de absorber y eso al final tiene su repercusión ¿vale? Porque todos esos picos que metemos cuando comemos muy a menudo o comemos mucho dulce también causan inflamación. Bien. Luego cereales y legumbres. A ver aquí hay que valorar también el intestino de cada uno porque es un tipo de alimentos que no a todo el mundo le puede sentar bien. Las legumbres muchas veces sientan mal por flatulencias porque son el intestino no tiene una microbiota adecuada para consumirlos entonces hay que valorar al igual que hay que valorar la sensibilidad al gluten no tiene por qué llegar a haber una intolerancia pero puede haber una sensibilidad y lo que le pasa al gluten es que en esos ladrillos que os he explicado al principio esas grapas que les unían lo que hace el gluten es dar una señal para que esas grapas se abran más entonces las compuertas se abren y los nutrientes que están aquí todavía digiriéndose van a entrar en nuestro cuerpo sin haberse digerido del todo entonces imaginaros que es como una frontera nosotros cuando pasamos de un país a otro en el pasaporte nos ponen un sello y así ya saben vale controlado si no tenemos ese sello seríamos polizones entonces aquí como un polizón en el barco aquí es lo mismo cuando atraviesan esa pared intestinal es como que consiguen ese sello entonces el sistema inmunitario dice ay perfecto te reconozco todo en orden pues vete para allí lo que haga falta pero en cambio cuando atraviesan y no tienen ese sello porque han entrado porque la compuerta ha entrado y más o sea se ha abierto más de lo normal llega y el sistema inmunitario dice ¿dónde está tu sello? yo no te reconozco entonces es cuando empieza a ponerse en alerta pues el gluten lo que hace es favorecer esa apertura que es la permeabilidad intestinal entonces por eso hay que valorar y os diré si queréis investigar también que esto habla mucho el doctor Alesio Fasano que podéis buscar y él fue el que vio toda esta repercusión que tiene el gluten en el intestino de todo el mundo luego claro cada uno pues tiene sus sensibilidades tiene sus cosas pero que el gluten a todos va a hacer que se abran más esas compuertas y luego tendríamos los cereales sin gluten que sería también para ver serían el arroz el mijo la quinoa el trigo sarraceno el maíz bueno y el amaranto que ahí no está puesto y esas serían las opciones a los que tienen gluten que serían el TAC el trigo la avena la cebana y el centeno de todos esos que tienen gluten el trigo es el que más modificado está y el que mayor cantidad de gluten tiene por eso una de las recomendaciones sería o reducir o eliminar y cambiarlo por alguno de los otros vale en cuanto a la forma de cocinado pues con los cereales lo ideal sería dejar en remojo tiramos el agua y luego ya los cocemos al igual que con las legumbres remojo tiramos agua y cocemos con las legumbres se puede utilizar también el alga con bú que lo que hace es que esas legumbres al cocinarlas sean más digestibles y además les aporta minerales aquí también habría que mirar pues el problema de tiroides o que sea pero el alga se puede no comer la desechamos y nos quedamos con los beneficios que ha aportado y luego como el pan es el pan nuestro de cada día que está en todas las familias en todos los hogares hay que mirar también que ese pan lo ideal sea de masa madre porque el pan al final que es sal harina agua y los fermentos para hacerlo la diferencia con el pan de masa madre que es que cuando son fermentos naturales todos estos microorganismos van a ir digiriendo también ese gluten y esa fermentación puede ser de 12 a 24 horas en cambio un pan industrial esa fermentación además de ser química es muy corta igual es una hora pues es que no tiene nada que ver es verdad que muchas veces esos panes vienen como en hogaza entonces lo que podéis hacer es rebanar y congelar y vais sacando y tenéis el pan de espelta pan de centeno pan de cebada el pan de maíz hay diferentes trigo sarraceno es cierto que es un poco no es no es el el concepto de pan que tenemos porque es más húmedo es más más compacto pero bueno aquí es ir haciendo pruebas y cada uno tiene que ir viendo también lo que le gusta luego la proteína de calidad y claro aquí tenemos los huevos los huevos es un alimento fantástico pero eso sí que sea de gallinita feliz porque va a variar mucho si ese huevo viene de una gallina que ha estado enclaustrada con un estrés tremendo y en unas condiciones de vida pues pésimas a si viene de una gallina que está picoteando y todo la calidad de las grasas que tiene ese huevo no va a tener nada que ver luego la carne que sea de pasto y aquí estamos en lo mismo no es lo mismo un animal que está en sus jaulas porque están así en jaulas vamos a decir en esas naves que un animal que está a él libre comiendo lo que realmente tiene que comer que es pasto la calidad de esa carne no tiene nada que ver además los otros están llenos de antibióticos es con estrés o sea a mí que me gusta también mucho la energía al final nos estamos comiendo esa energía con lo cual mucho no puede nutrir más bien puede enfermar el pollo pasa exactamente lo mismo que sea el pollo que picotea que está en libertad pescado aquí en el pescado lo ideal sería el pescado azul y pequeñito porque el pescado grande lo que hace es ir acumulándose de metales pesados que en este caso sería el mercurio entonces el pescado azul es beneficioso por lo que tiene de omega 3 que el pescado blanco no lo tiene igual no tiene porque el omega 3 lo que se hace es almacenar en la grasa pero claro como también tenemos el problema mercurio pues cuanto más chiquitín mejor con las sardinas las anchoas las cosas pequeñitas y es importante el omega 3 porque el omega 3 es antiinflamatorio y lo que sucede con el omega 3 es que nosotros tenemos el omega 6 y el omega 3 y la alimentación occidental tiende a ir mucho al omega 6 por el tipo de alimentación que él favorece que haya mucho omega 6 y en cambio el omega 3 hay menos y lo que sucede es que nuestro cuerpo esos omegas se van a ir transformando y el omega 3 que consumimos por ejemplo podemos llegar a transformar una pequeña parte en lo que es EPA y DHA que estos son los interesantes y los que vienen en el pescado azul por eso los metemos con la alimentación pero esa transformación que se va haciendo cuando hay mucho omega 6 nuestro cuerpo no fabrica el omega 3 porque las tijeritas las enzimas son las mismas para los dos entonces como hay mucha cantidad de uno pues no va a ir a transformarla en el omega 3 y este es importante porque el DHA que es uno de los omega 3 importantes del pescado azul está en el sistema nervioso nuestro cerebro en realidad está compuesto por un 40% de grasa de la cual ahí está mucho el omega 3 en el ojo también y luego el EPA que es el otro tipo de omega 3 ese es más antiinflamatorio y ese podríamos comparar un poco al ibuprofeno no tiene el efecto inmediato del ibuprofeno pero cuando se hacen dosis así potentes cuando se necesita el efecto va a ser el mismo y luego están los lácteos que esto también tiene sus controversias entonces en los lácteos yo aquí siempre recomiendo es mejor los lácteos fermentados que los lácteos tal cual y mejor los de cabra y oveja que los de vaca ¿por qué? aquí tenemos la lactosa por un lado y tenemos también la proteína de la leche que es la caseína los lácteos de cabra y oveja tienen menos lactosa que la de vaca y luego la caseína que es la proteína de la leche es diferente en los lácteos que vienen de la cabra y de la oveja que de la de la vaca la de la vaca es la caseína la caseína A1 que esta lo que hace en el intestino es se va a modificar y va a convertirse en en casiomorfina entonces la casiomorfina va a incidir en lo que es en la microbiota y en la pared intestinal y además va a viajar también al cerebro y se comporta como un opiáceo y esto mismo pasa también con el gluten cuando se digiere se crea la gluteomorfina y también es otro tipo de opiáceo ¿vale? entonces en los lácteos mejor hacia esa parte y de todas formas también voy a recalcar que los lácteos no es un alimento imprescindible es quitarse esa idea de que si no comemos lácteos nuestros huesos se rompen porque no es así va a influir muchas otras cosas por ejemplo la cantidad de azúcar que se consuma la cantidad de sal y luego la cantidad de otros alimentos que son ricos en calcio como pueden ser las semillas de sésamo el tronco del brócoli ¿vale? las espinitas de las sardinas entonces en realidad hay que verlo más todo como un conjunto en vez de como siempre esa manía de verlo todo aislado ¿vale? y luego tenemos las grasas saludables que al final es recoger un poco también lo que puede venir pues del pescado y de las carnes y los huevos y todo eso y podemos añadir lo que son los frutos secos y las semillas el aceite de oliva virgen extra también está el aceite de coco pero es verdad que si nos ponemos a ser coherentes ¿no? mejor consumir lo que tenemos al alcance de nuestra mano mucho más fácil que cosas que vienen de lejos y bueno y el aguacate y luego aquí vienen los dos las dos como lo diría las dos cosas que son importantes para el intestino que son los alimentos fermentados y aquí tenemos los lácteos fermentados que os he dicho yogur kefir el kefir tiene una mayor diversidad de microorganismos que el yogur y luego tenemos la kombucha que es una bebida que se hace a partir de un hongo los vegetales fermentados que es todo lo que vamos a ir poniendo en los tarritos y los fermentamos o en salazón o diferentes técnicas que hay y el kefir de agua que de ahí lo que hacemos estos son vamos a decir son como las semillitas que vamos a poner en nuestro Amazonas son esas bacterias que van a favorecer y que van a ayudar a que esté todo más en equilibrio y para alimentar estas bacterias lo que necesitamos son las fibras fermentables y estas las tenemos en los tubérculos en la patata y en el boniato luego tenemos las semillas la chía la lino y algas que ahí tenemos los mucílagos de ahí que cuando ponemos por ejemplo en remojo las semillas de lino y de chía lo que hace es soltar mucílagos que van a favorecer el tránsito intestinal luego están las pectinas que están en la manzana la zanahoria el plátano y estas pectinas por ejemplo la manzana cuando la asamos o hacemos una compota al cocinarla esas pectinas que es esta fibra lo que hace es más accesible entonces por ejemplo el intestino es fantástico va a favorecerlo la avena y la cebada luego los polifenoles que aquí tenemos el cacao las especias y los frutos rojos y los fructanos que serían la cebolla el ajo el puerro espárragos entonces todo este tipo de fibra va a ser el alimento de nuestras bacterias y de los tubérculos que no lo he dicho al principio de ahí si lo que hacemos es cocer y hacer un choque de temperatura una vez que está hecho lo metemos en la nevera se va a producir un cambio en el almidón y esto va a producir un tipo de almidón que es almidón resistente tipo 3 que es un alimento fantástico para las bacterias que se encargan de cuidar de nuestra mucosa entonces ahí lo tenemos y luego otra pauta importante para nuestra microbiota sería el ayuno intermitente algo que debería ser como estándar sería una ventana de ayuno lo más sencillo de 12 horas entonces si desayuno a las 7 como tarde ceno a las 7 eso sería algo que no cuesta al final son 12 horas luego de ahí ya podríamos ir reduciendo esa ventana de comida de ingesta y reduciéndola que una muy común es la de 16-8 entonces 16 horas de ayuno entonces esto simplemente supone o no desayuno o no ceno y luego como en esas 8 horas espaciar las comidas y esto es importante porque nosotros cuando comemos en el estómago también tenemos una parte del sistema inmunitario y todo que lo que hace es cuando entra algo de fuera se produce una microinflamación porque claro es normal nos viene cosas tenemos que ver que todo está bien pero luego vuelve a su estado normal a la homeostasis y luego también en el intestino tenemos un aparato migratorio motor que es el complejo migratorio motor que es como un barrendero entonces este una vez que hemos comido allí una hora empieza a trabajar y lo que va a hacer es arrastrar los detritus arrastrar bacterias y va a mantener como limpio nuestro intestino ¿no? ¿qué sucede? que si comemos este barrendero dice pues yo no trabajo o me dejas trabajar o comes pero mientras comes yo no voy a trabajar entonces claro esos detritus se pueden ir almacenando las bacterias se pueden ir almacenando y todo esto al final puede tener una repercusión en ese equilibrio que tiene la microbiota y ahí el espaciar las comidas y luego si se hiciese el ayuno y tenemos necesidad de tomar algo pues tendríamos los caldos las infusiones y el agua eso no rompe un ayuno el resto sí ¿vale? y con esto pues como decía Hipócrates pues toda enfermedad comienza en el intestino de ahí la importancia de cuidarlo y de ver que realmente es la clave de nuestra salud y con esto he terminado así que espero que os haya gustado y ahora a ver si tenéis preguntas o lo que fuese muchísimas gracias Ainhoa la verdad que ha sido interesantísimo y siempre que te escuchamos aprendemos algo más y sí sí tenemos preguntas en el chat tenemos una pregunta que igual lo ponemos en el chat es que preguntan ¿cómo se llama el hombre que ha investigado tanto sobre el gluten? Alesio Fasano Alesio si puedo escribir sí 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 ah vale lo pongo aquí vale tiene varias o sea no sé si lo voy a escribir bien porque tiene no sé si Alesio tiene dos S o bueno pero bueno es Alesio Fasano y tiene en YouTube varios vídeos y es un pediatra que se puso a investigar todo esto del intestino y todo el gluten y es lo que dio que a todas las personas le sienta mal el gluten y siguiendo un poco con el gluten nos pregunta si la espelta tiene gluten sí sí tiene las únicas los que no tienen gluten son los que he puesto ahí lo que pasa es que tiene menos gluten o sea el más problemático en realidad es el trigo y luego cebada centeno y la avena que lo que pasa es que suele ser por contaminación también pero al final yo aquí a no ser que sea una intolerancia grande de gluten y todas estas cosas por reducir lo que puedes hacer es eso quitas el trigo y vas a otros que tengan menos gluten o incluso puedes ir variando porque eso también está bien hoy me como un pan de espelta y mañana me lo como de centeno y luego de maíz y voy haciendo un poco así tenemos otra participante que nos ha preguntado si toman suplementos de omega 3 ¿cuánto omega 6 se puede tomar para que no sea contraproducente? vale hay más que nada la pregunta dice leí en su día que era bueno tomar semillas de chía para aumentar el aporte de fibra pero creo que tienen omega 6 y ahora me entra la duda de cuánto sería responsable una cucharada dos vale yo es que hay ¿sabes qué? que nunca voy a las cantidades ni nada voy más a mirar mi alimentación en forma global entonces ¿tú tomas chía? perfecto el problema sería vale yo me tomo la chía pero luego me estoy comiendo pues el pollo industrial o la carne industrial y yo que sé todo productos procesados entonces es como vale pongo el foquito en algo pero luego no estoy poniendo el foco en el conjunto entonces si yo mi conjunto veo que está bien no me voy a estar preocupando en en sí como una cucharada o dos ¿me explico? o sea yo me gusta más verlo como el conjunto no voy a la cantidad de si cuánto tomo o dejo de tomar si no no consumo pescado azul por ejemplo el pues hay veces que igual es recomendable el ir suplementando un poco con omega 3 porque de algún sitio lo tenemos que sacar ¿no? porque las semillas de chía las semillas de lino tienen omega 3 lo que pasa es que tenemos ese problema que nuestro cuerpo aunque no tenga una gran cantidad de consumo de omega 6 se produce poquito el EPA y el DHA ¿vale? es un omega 3 diferente con funciones diferentes ¿me estoy explicando? sí sí vale si no me decís y vuelvo a decir también también nos están preguntando si las semillas de lino y chía hay diferencia entre meterlas a remojo o molidas ¿cómo es la mejor manera de consumirlas? todo depende de lo que se quiera cuando las dejas en remojo lo que estás haciendo es que salgan esos mucílagos que ya habréis visto cuando pones las semillas de chía lo pones en remojo y se crea como una gelatina y las de lino también va soltando como esa gelatina eso lo que hace es favorecer el movimiento intestinal entonces en caso de estreñimiento que quieras favorecer que tengas más dificultad en cambio cuando las pones las mueles lo que estás haciendo es acceder a esos ácidos grasos a esos nutrientes en vez de tener la parte de la motilidad o sea es más acceso a nutrientes y el otro es más para lo que es la motilidad del intestino otra pregunta ¿los tubérculos enfriarlos con agua fría es igual que meter al frigorífico? no hay que meter al frigorífico porque lo que tenemos que hacer es que hay un choque de temperatura es bajarlos a esos 4 grados que suele tener el frigorífico entonces no es ni siquiera esperar bueno un poquito si queréis pero quiero decir que estén calientes hay que cocerlos con la piel ya puede ser cocidos al vapor o en el horno lo que se han visto es que cuando se hacen en el horno se produce más almidón resistente ese almidón que se produce al hacer ese choque de temperatura pero vamos esto es rizar el rizo yo lo que suelo recomendar al final es si tú sabes que vas a comer los tubérculos pues te puedes poner un puchero grande o una bandeja en el horno con los tubérculos para 5 días porque al final es lo que van a aguantar los pones con la piel y una vez que están calientes los metes en la nevera y tienen que esperar tienes que esperar para consumirlos hasta que se enfríen o sea no tiene por qué ser 24 horas el caso es que estén fríos y cuando se hayan enfriado los puedes consumir atemperando un poco o sea que no coja mucha temperatura porque si no deshacemos lo del almidón resistente y luego ya pues y sin piel porque en la piel hay mucho antinutriente lo que es la patata y todo esto y ya os digo que se conservan 5 días luego nos preguntan ¿cuáles son los probióticos naturales? los probióticos naturales son eso los alimentos fermentados que son los que tenemos en todos los lácteos fermentados en los vegetales fermentados el kefir de agua la kombucha esto es lo que tenemos ahí en el miso que no lo he puesto pero también está ahí y esos son los que al consumirlos pues vamos aportando como esas semillitas ¿no? que van a ayudar a que nuestro nuestro microbiota pues esté en mayor equilibrio que se mantenga mejor esos son los que tienen ahí tenemos más después de un tratamiento de SIBO por metano ¿sería recomendable eliminar algún alimento de la dieta? a ver yo es que por SIBO por metano primero habría que tratar ese SIBO cuando hay ese tipo de también de sobrecrecimiento pues una de las dietas más extendidas es la FODMAP yo personalmente no suelo irme a poner la dieta FODMAP así como tal sino que lo trato más con 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 toda una terapia microbiológica ¿no? y entonces al ir eliminando esas bacterias luego vas poniendo las otras para que se vaya otra vez estabilizando lo que suele suceder también con los sobrecrecimientos es que las bacterias hacen hacen biofills es como que se encapsulan y entonces se mantienen ahí dentro y aunque tomes por ejemplo antibiótico los antibióticos es como que les patina y viene el antibiótico y ya se están encapsuladas y el antibiótico no es capaz de arrastrar a esas bacterias entonces hay productos que lo que ayudan es a eliminar esas ese biofilm y entonces esas bacterias ya están accesibles y lo vamos a ir eliminando y luego pues eso limpiando y poniendo todo bien y de lo que se trata es que puedas comer bien vale que no no es eliminar otra pregunta las ventanas del ayuno intermitente siempre tienen que ser los mismos horarios no no o sea tú tú puedes dices encima puedes hacer cuando quieras yo si lo que sí es las 12 horas aunque sea 12 horas pero bueno que hoy es de 7 a 7 mañana de 8 a 8 pues vale pero que haya ese descanso también para el sistema digestivo y por todo lo que he dicho también de la de la inflamación microinflamación que se va produciendo para el complejo migratorio motor y luego es decidir pues mira hoy no ceno y ya me tomo un caldo una infusión lo que sea pero igual otro día lo que me aprecia es no desayunar esto también yo creo que he visto es que depende de de las costumbres y de las apetencias de cada persona hay personas que el desayuno es es vamos una comida que es maravillosa y que no pueden vivir sin ella y hay otras que en cambio es la cena entonces es buscar también cada uno su mejor momento cierto es que es mejor eliminar la cena ¿no? por también luego por el descanso por la digestión y por todo pero vamos que al final estén esas ventanas de mayor descanso para el digestivo muy bien no sé si hay alguna pregunta más si no vamos a ir dando por concluido el seminario la verdad Zainoa ha sido muy interesante muchísimas gracias por volver a estar aquí con nosotros ya te he dicho antes siempre aprendemos algo más muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados ya sabéis que a partir de mañana el seminario estará colgado tanto en nuestra página web como en nuestro canal de YouTube y podréis volver a verlo cualquier pregunta que tengáis nos podéis hacer llegar a la asociación y dentro de un mes nos volveremos a ver en el siguiente encuentro muchísimas gracias gracias a todos gracias a vosotros yo también a los que habéis estado y me habéis acompañado por invitarme y lo único si les quería decir que si quieren me pueden encontrar en YouTube por si quieren porque como hablo de estas cosas y luego también en Instagram si alguien me interesa pues hacer unas cositas o lo que fuese vale ha sido un placer la verdad es que sí siempre yo ya te digo siempre es un placer escucharte gracias que tengáis una buena tarde lo mismo hasta luego Javur Ainhoa perdóname me preguntan la dirección de Instagram vamos a aprovechar ya vale ainhoa nutrición y bienestar o buscas en YouTube Ainhoa Prat y te sale pero ahí es donde tengo muchísimos más vídeos hablando de pues de todo al final es un poco todo y ahí está gracias a vosotros a la próxima igual eso sí yo encantada ya sabes adiós a ver dejo de compartir Ainara pues un placer esta conferencia comenzará a grabar